¡Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Pizzapop! No me dejó seleccionar. Ahora sí. Ah, está en Japón, eh. Tiene trofeos, ¿no? Sí tiene trofeos. Pero no dice nada. ¿Es tan normal que esté en Japón? Es realizable. No hay más continúes. Todo de nuevo. Mirá como te hago el espirron ahora que lo entendí. as, despair. Ahí se puede hacer. Inspiración principal. Ahí voy. Ah desayunar a Prag. Impirse humanidad. Irmiento de espirron voy a jugar ahora. ¡Suscríbete al canal! Bien. El primer nivel lo podes hacer literalmente en 40 segundos más o menos, ¿no? Un minuto diez creo que fue. Un punky se la agarra con vos. ¿Quién es punky? El rosado de cresta... ¡Ah! El rosado de cresta... ¡Ah! Me despertó Alokert, chicos. De Flaky. Hola, Alokert. Estos son los juegos para vos, Alokert, que te gustan a vos. Estos son los juegos que te gustan a vos, Alokert. ¡Abajo! ¡Abajo! Es que yo no te entiendo el juego. ¿Qué querés que te diga? No, no está fácil. No, esto no. Pero... Pero es jugable, digamos. No es un juego, hijo de Reveal puta. Pero tiene algunas cuestiones... extrañas. Lo... No. No vale la pena. No vale la pena. Hay una humedad que flipas. Acá sigue haciendo frío. Ahora viene el bonus. ¡Gracias! ¿Humedad y calor? Mirá, 28 pizzas hice ahora. ¡Gurutsu pizza! Un planier es el que spawnea la vida, ¿no? Ahora sí soy yo, ¿viste Danny Box? Ya me recuperé. Una cuestión que le ha hecho para conocerlo. A veces no hay tiempo para reconocerlo, Danny Box. ¡Mario! Tiene una pala y aparte tiene un bigote. No falle. ¿Qué sigue ahora la bruja? Me piso perder tiempo nomás porque... No entendí el salto de los fantasmas acá. No entendí el salto de los fantasmas. No entendí el salto de los fantasmas. No entendí el gato de los fantasmas. Por ahora sí hay un mayón con buenas chinas. Y vos sabrás por qué Seguramente había algún secretito en el espejo o algo por el estilo, porque si no nos está con el estado El vampiro parece que es el jefe más fácil, ¿no? Yo sentí que el espejo estaba un poco demasiado desfasado de la distancia a la que estaba yo, pero estaba bien Fácilito Chepo, hasta si hubiera jugado así de entrada, mira, qué lindo que hubiera sido, ¿no? Que las sesiones sean cortas no justifica que me vuelva al principio del nivel todas las veces, así que ahí vas a tener punto menos sí o sí Al fin no me pegó ese hijo de puta Y tiene trofeos de no hit De pasarte el juego sin sufrir ningún daño Ah, quería agarrar la rampa No Bien ¡Vale a King! Este golpe fue gratis Sí Si lo sabes hacer, sí Bueno, si el joystick decide andar bien, yo puedo jugar bien Igual que paja tener que jugar todo de nuevo para hacer el bonus, ¿no? Jun, por ahí leí que está un rumor de que están haciendo un remaster del Tales of Exilia No se sabe quién es el que está pidiendo la pizza No se sabe quién es el que está pidiendo la pizza ¡Ay! Se puede pegar el pisero No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.